Nos encontramos en el volcán Cerro Negro. De último minuto en la Casa Amarilla. Vamos a verlo. Así es, cuando son las 1 y 15 minutos de la tarde, nosotros establecemos este contacto informativo desde el Salón Sucre de Casa Amarilla, donde el día de hoy se ha llevado a cabo un encuentro entre autoridades del Estado venezolano y el cuerpo diplomático acreditado en Venezuela. En este momento está haciendo acto de presencia la ministra del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales Blanca, ECAO. También se encuentra presente el vicepresidente para el área social, Aristóbulo Isturis, demás autoridades del Gobierno Nacional. Es importante destacar que en este encuentro también están presentes dirigentes de oposición quienes están reunidos desde muy temprano con las autoridades venezolanas y el cuerpo diplomático acreditado en Venezuela. También están presentes constituyentes por el sector trabajadores en esta actividad, embajadores acreditados en Venezuela. Se tiene previsto que también haga acto de presencia la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, quien en este momento entra al Salón Sucre de Casa Amarilla acompañada por el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza. También vemos en pantalla al vicepresidente sectorial para Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez, presente en esta actividad. Como mencionábamos anteriormente, una reunión del cuerpo diplomático acreditado en Venezuela con autoridades del Estado venezolano y también se encuentran presentes dirigentes de oposición. Estamos a la espera de que las autoridades venezolanas informen acerca del motivo de esta reunión. Es importante destacar también que durante el año 2014 y hasta la fecha, el gobierno nacional ha hecho más de 700 llamados al diálogo para buscar una solución pacífica a lo que han sido los problemas del país. Solo en el año 2014, el presidente de la República hizo más de 30 llamados al diálogo. Y ese mismo año, pues, dirigentes de oposición también decidieron retirarse de esas mesas de diálogo a las que el presidente de la República, Nicolás Maduro, se ha manifestado dispuesto a participar y que se han desarrollado en países como Noruega y Barbaos, pues las autoridades venezolanas en diversos momentos han manifestado su posición de dialogar con la oposición venezolana. Ven ustedes a través de las pantallas de Venezolana de Televisión cómo se desarrolla este encuentro que se ha dado desde muy tempranas horas de la mañana en Casa Amarilla. Es importante destacar que durante el año 2014 fueron más de 43 personas que perdieron la vida en las llamadas guarimbas que se ejecutaron tras los llamados de dirigentes de oposición a manifestaciones violentas en las cuales se pretendía desestabilizar el país. Fue a través de la Asamblea Nacional Constituyente cómo se logró consolidar la paz en Venezuela. Bien, las autoridades se preparan para ofrecer declaraciones acerca de esta reunión. Se encuentran presentes también en esta actividad medios nacionales e internacionales a la espera de las declaraciones de las autoridades venezolanas. Hay que señalar que en anteriores mesas de diálogo participaron empresarios, dirigentes políticos e incluso las personas que han sido presidentes de la Asamblea Nacional. Pues han sido diversos sectores sociales y políticos del país quienes han participado en estas distintas mesas de diálogo realizadas en el exterior y también tras los llamados del presidente de la República, Nicolás Maduro, para consolidar la paz en el país y avanzar hacia un camino de prosperidad. Los llamados al diálogo también han sido una forma de desmontar la matriz de opinión en la que se ha dicho que en más de 17 años el gobierno bolivariano nunca había llamado al diálogo y pues es algo que precisamente se contrasta con más de 700 llamados al diálogo que ha hecho el presidente de la República, Nicolás Maduro, desde el año 2014. Recientemente también dirigentes de oposición han manifestado su posición de retirarse de las mesas de diálogo. Ya lo decía también Juan Guaidó que se retirarían de las mesas de diálogo. Cosa que ya han hecho en otras oportunidades dirigentes de oposición. Mientras tanto el presidente de la República, Nicolás Maduro, continúa haciendo llamados para trabajar juntos por la democracia verdadera, atendiendo el llamado y el camino de la democracia a través de las elecciones. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela les da la más cordial bienvenida al acto de acuerdo de la mesa de diálogo nacional. Palabras del ciudadano Jorge Rodríguez Gómez, vicepresidente sectorial de comunicación, turismo y cultura de la República Bolivariana de Venezuela. Hay quien dice que el diablo está en los detalles, pero el diablo está en el protocolo. Quien tiene las primeras palabras es el diputado Timoteo Zambrano. Adelante, diputado, disculpe. Quiero, en primer lugar, agradecer la presencia del cuerpo diplomático a lo que será el inicio de un largo trabajo en los próximos días por venir y que hoy serán testigos de lo que al día de hoy hemos hecho a lo largo de los últimos dos, tres meses. Por eso a ustedes, que tienen que informarle a sus gobiernos, a los multilaterales, en fin, muy agradecidos por su presencia. Igual a nuestros compañeros de los distintos partidos, del MAS, de Avanzada, de Cambiemos, de Soluciones, su presencia para certificar lo que hoy se va a dar a conocer a la opinión pública. Y también, obviamente, a nuestros colegas de esta negociación, los colegas del gobierno, la vicepresidenta Delcy Rodríguez y el ministro Jorge Rodríguez. Comparezco ante ustedes con un gran sentido de la responsabilidad. Es la responsabilidad de pensar en las necesidades de los venezolanos. Es la responsabilidad de pensar y querer la paz, la política, la convivencia. Hemos decidido dar un paso adelante para recuperar el tiempo que, por la incomprensión de muchos, la ambición de algunos y los errores de todos, hemos perdido para Venezuela. A los venezolanos solo podemos ofrecerles un presente distinto del odio, la confrontación y las privaciones. A los gobiernos de la región y del mundo les pedimos que escuchen, valoren y respalden este camino de acuerdos, de reformas y de voluntad absoluta, de democracia y de respeto a nuestra soberanía. Les habla un opositor al gobierno desde hace décadas, pero soy ante todo un opositor al uso de la fuerza. Un opositor también a la sin razón de la confrontación permanente y sin salida. El fin no justifica a los medios. El fin debe ser la Venezuela de todos, de todos. No de una parte frente a la otra. Los partidos de oposición, el más avanzada progresista, soluciones y cambiemos, y representantes del gobierno, hemos concertado voluntades, renunciado a posiciones para construir, unir y sumar. Damos inicio a un proceso constitutivo de una mesa nacional por Venezuela. Sus instituciones, su democracia, la libertad de todos y la paz como afán supremo. Nos hemos revelado frente al odio, el desprecio y la ira. Hemos adoptado los primeros acuerdos. Que la fracción del PSU vuelva a la Asamblea Nacional y se cumplirá de inmediato. Que acordemos un nuevo CNE y se culminará en un breve plazo. Que la libertad de quienes hoy están privados de ella sirva al reencuentro y confiamos en que se cumpla. Decidir de manera clara sobre la urgencia social en el canje de petróleo por alimento, medicinas y servicios. Este es el primer bloque de acuerdos. Y seguiremos acordando para llenar los vacíos, corregir errores y remover los obstáculos que dañan nuestra democracia. No será un camino fácil, pero es el único camino. Hoy es ya un día distinto para Venezuela. Sabemos que asumiremos un costo significativo. Pero lo peor es el vacío a las proclamas siempre fallidas. Nos comprometemos a actuar con transparencia y seriedad. Nos comprometemos a sumar. Nadie sobra en Venezuela, pero faltan quienes quieran acordar, construir, convivir. Para ese noble fin nos hemos concertado. Dejamos a un lado nuestras diferencias y ponemos en común nuestra pasión por una Venezuela en paz y con progreso. Quien se aproxime de buena fe a esta iniciativa la apoyará. Por ello sabemos que contará con el apoyo de la mayoría de los venezolanos. Y confiamos que también con la mayoría de los gobiernos del mundo. Porque la Carta de Naciones Unidas exige la salida pacífica de los conflictos. La paz como norma, el acuerdo como principio, la cooperación como actitud. Eso es lo que esperamos de ustedes y de sus gobiernos. Eso es lo que ofrecemos a los venezolanos. Paz, reformas democráticas, justicia y amor a la patria por encima de todas nuestras ambiciones y errores. Muchas gracias. Lectura del acuerdo por parte del ciudadano Jorge Rodríguez Gómez, vicepresidente sectorial de comunicación, turismo y cultura. Hoy, 16 de septiembre, es un día propicio para este acto de paz. Hoy se inician en los cuatro puntos cardinales del territorio de la República Bolivariana de Venezuela, las clases de educación primaria. Y qué mayor canto de paz que la sonrisa de nuestros niños acudiendo felices a las aulas de clases. Nosotros traemos un mensaje muy concreto de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro. A continuación, queremos que sepan todos los factores políticos, todos los factores sociales, económicos de Venezuela y que lo sepa también el mundo entero a través de los honorables representantes del cuerpo diplomático aquí presente que lleven a sus países nuestra disposición absoluta, la disposición absoluta del presidente Nicolás Maduro para mantener abiertas todas las puertas que deban mantenerse así para el diálogo, para la negociación, para el acuerdo, para la paz. Insistimos, no hemos cerrado ni cerraremos ninguna puerta, ninguna iniciativa para resolver entre venezolanos los asuntos que sólo nos conciernen a las venezolanas y a los venezolanos. Esta es una mesa para el acuerdo de venezolanos entre venezolanos. Y como bien dijo el diputado Timoteo Zambrano, está en plena evolución el proceso de consecución de estos acuerdos. Puesto que hemos logrado acuerdos en algunos temas y una agenda de trabajo para continuar la discusión, la negociación y los acuerdos que están buscando se consideran las venezolanas y todos los venezolanos. De manera que esa invitación más la agenda abierta es una invitación a todas y a todos quienes quieran incorporarse a este proceso de discusión y a la firma de presente acuerdo. Mesa Nacional de Diálogo por la Paz Los venezolanos deseamos paz, convivencia, recuperación económica y social. Anhelamos que el futuro de nuestra nación sea decidido por los propios venezolanos y en consonancia con el principio jurídico de la autodeterminación. La soberanía es el derecho inalienable de los pueblos a decidir libremente su destino. Exhortamos a los países que se preocupan por Venezuela cooperación en lugar de injerencia, solidaridad en lugar de sanciones. Somos conscientes de las dificultades por las que atravesamos y esta es la razón principal que nos mueve a colocar nuestras diferencias a un lado y a poner nuestra voluntad para lograr soluciones reales para el pueblo de Venezuela. Para ello, hemos conformado una Mesa Nacional a fin de convenir acuerdos parciales, paso a paso, formada inicialmente por una delegación del Gobierno Nacional y representante de los partidos políticos más, Movimiento del Socialismo, avanzada progresista, soluciones y cambiemos, además de personalidades de la vida política, académica, económica y social de Venezuela. En esta Mesa, el principio fundacional es el diálogo amplio, sin exclusiones, cuyo método se basa en los acuerdos parciales, abiertos y transparentes, a los cuales se podrán sumar todos los sectores representativos de la sociedad venezolana y las fuerzas políticas que lo deseen, a quienes extendemos una cordial invitación. Hemos acordado informar al país y a la comunidad internacional de los primeros acuerdos parciales. Número uno, en aras de profundizar y extender el diálogo político e institucional, se incorporarán a la Asamblea Nacional y la fracción parlamentaria del Partido Socialista Unido de Venezuela y las fracciones aliadas del Gobierno Bolivariano. Dos, atender con la prontitud y la urgencia del caso la nueva conformación del Consejo Nacional Electoral y las garantías electorales que deben acompañar los procesos de votación. Tres, exhortar al sistema de justicia mediante la Comisión de la Verdad para que acuerde medidas de solución de privación de libertad en aquellos casos en los que el ordenamiento jurídico venezolano así lo permita. Cuatro, en Unión Nacional reafirmamos y defendemos los históricos derechos legítimos de Venezuela sobre la Guayana Esequiba mediante la negociación política... ...mediante la negociación política tal como contempla el Acuerdo de Ginebra de 1966, único instrumento jurídico válido debidamente depositado en la Organización de las Naciones Unidas que dirime esta controversia territorial. Cinco, rechazar la aplicación de sanciones económicas contra el país violatorias del derecho internacional y exigir el inmediato levantamiento de las mismas. Seis, proponemos e instrumenta el programa de intercambio de petróleo por alimento, medicamentos e insumos para servicios básicos en concordancia con los mecanismos técnicos existentes en el sistema de Naciones Unidas. Al tiempo que se ejecutan estos acuerdos, la Mesa Nacional continuará trabajando en acuerdos parciales en las siguientes materias. Sobre los acuerdos institucionales, las partes continuarán avanzando en acuerdos sobre el balance y el equilibrio entre los poderes constituidos, tales como el funcionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente, el mecanismo de normalización institucional, el conflicto entre poderes y la superación del desacato en la Asamblea Nacional, de la Asamblea Nacional. Acuerdo que incluirá todos los procesos electorales que se deberán realizar en un clima de convivencia, garantías electorales amplias y normalidad política y social. Sobre los acuerdos electorales, proponemos, se discuta un acuerdo para la aplicación de la representación proporcional de las minorías establecida en la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Sobre los acuerdos económicos, acuerdo para el trabajo coordinado entre el sector público y la empresa privada. Estos acuerdos parciales estarán acompañados de mesas técnicas especializadas en cada tema a tratarse, a fin de perfeccionar su contenido, aplicación y ejecución, además de adecuarlo al marco normativo nacional. Esta mesa de diálogo es, sin duda alguna, una vía para la coexistencia política pacífica desde la divergencia, pero en la convicción absoluta de que las salidas al margen de la legalidad y del orden constitucional de Venezuela sólo pueden conducir a más violencia, ocasionando mayor sufrimiento a nuestro pueblo. En consecuencia, instalamos esta mesa nacional para la consecución de medidas que garanticen los derechos políticos y socioeconómicos de las venezolanas y los venezolanos y permita una solución política enmarcada en la soberanía y en la Constitución Nacional. En este sentido, nos comprometemos a informar paso a paso a todo el pueblo de Venezuela de estos acuerdos parciales. Informaremos al pueblo de Venezuela y a la comunidad internacional en general. Es momento de reconciliación, es momento de convivencia, es la hora del diálogo. Muchísimas gracias a todas y a todos. Gracias. Rodrigo es presente en este acuerdo de diálogo entre la oposición y el Gobierno Nacional. Ha manifestado que esto es un diálogo sin exclusiones, donde son acuerdos transparentes a los cuales se puede... firma del acuerdo por el partido Más, el ciudadano Felipe Mujica. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.